Estamos en el paraíso de todos los glotanes. La calavera de muerto, que este es de naranja. Que sea sabor naranja porque este es el verdadero pan de muerto y es el más rico. Pan y pan y más pan. Está bien sabrosa. Nieve de pan de muerto. Yo quería comerme el mundo, pero en esta ocasión solamente me alcanzó para la catedral. Pero mira nomás, qué chelada. Otro videíto más y ya vieron de quién vengo acompañado. ¿Cómo estás, Susi? Pues muy bien, aquí en esta tarde no tan calurosa, muy tranquila. Aquí en el Centro Histórico de Morelia, aquí en esta platita tan relajada. Se lo saca de decir, Susi, justamente. Catedral de Morelia, Plaza de Armas. Yo quería hacerle una pregunta, Susi. Tú que eres así experta en el pan y la panadería y todo ese tipo de cosas. ¿Qué tal te caería visitar la feria que hoy se está exhibiendo aquí en Morelia? Pues la verdad, pues estaría súper bien para conocer las diferentes panaderías. Porque me imagino que va a haber diferentes panaderías. Aunque todos los panecillos o todas las piezas sean iguales, el sabor pues siempre cambia. Aunque pues debo decir que mi pan favorito siempre va a ser el pan que realiza mi mamá en casa. Esa era una pregunta que le iba a decir, que cuál era su pan favorito. Pero bueno, ya nos dijo que el que hacen ahí en el rancho. ¿Y estás dispuesta a comerte varios panes el día de hoy? Unos 3, 4, 5, 6. Porque vamos a una feria del pan, entonces tiene que haber exceso de pan. Pues más bien los que alcancemos. Nuestro estimado no da para tanto. ¿Unos 4 panecitos? Ah, pues a lo mejor unos 4 compartiendo contigo. No, pues es que ya no quiere pesca. Me dicen que son las mujeres que están a dieta y ya no quiere comer. Pero pues vamos a visitar la feria del pan, Susi. Vamos a ver qué variedad nos ofrecen el día de hoy. Pues sí, vamos a ver qué y qué podemos encontrar. Porque pues me imagino que también venden como galletitas y todo ese tipo de panecillos o postrecitos, pues. Ahí ya se podía catafichear. Cuando te dije 3, 4, puede ser 3 galletas y un pan. Así ya cabe más fácil, ¿no? Ah, pues sí, ya es más poquito. Lento que sí, amigos. Pues vamos a caminarle. Justamente la feria se está exhibiendo ahí en la Plaza Valladolid. Mejor conocida como la Plaza de San Francisco. Pero vamos a caminar y ahorita comenzamos. Para las personas que no conocen la bonita ciudad de Morelia, ¿cuál es esta plaza, Susi? Pues esta plaza es muy conocida como San Francisco, pero creo que también es Plaza Valladolid. Así que pues, pero más conocida como San Francisco. Que ahorita pues está irreconocible porque está toda llena de toldos, pero normalmente tiene una fuente ahí en medio y está toda libre la esplanada. ¿Te vas a sentir como en casa ahorita que veas todos los panes? Sí, sí, me voy a ir, me va a llevar los recuerdos hasta mi rancho porque, bueno, que allá la verdad el pan es calientito saliendo del horno bien buenísimo. Porque no sé si ahí alguno de ustedes sigan el canal de Susi Cocina, pero ella tiene unos videos ahí en su canal de YouTube donde está haciendo el pan de rancho. Así como debe de hacerlo de la manera tradicional en el horno y batido a mano, puro mano, puro mano. Entonces, si alguien lo quiere ver ahí lo puede encontrar en su canal. Tendidos como bandidos a los panes que hay que comprar para toda la semana. Así para comer con nuestro chocolatito. Vamos a caminarle amigos, pero ahora sí que nos espera una aventura buena. Bien, era lo que les comentaba, la fuente está ahí luego en medio. Sí, pues, hay payasos, sí. Y hay para acá. ¿A dónde le vamos? Ah, pues. ¿Cuál es tu lado preferido? ¿El derecho o la izquierda? Al final le vamos a dar la vuelta a todo, pero. Pues sí, vamos a salir a donde mismo. Pues hay que darle por el lado izquierdo, ¿qué te parece? ¿Está para acá? Así es. ¿Vamos a darle, pues? Mira estos panes, estos de muertos, rellenos. Ah, esos están muy ricos. Siento que este día sí no va a haber nada más que puro pan. Siempre venir a este tipo de feriecillas es bonito porque encuentras diferentes tipos de platillos. En este caso, diferentes tipos de panes. ¿Los de 30? ¿Se ven buenos, eh? ¿Qué tal si nos chutamos uno entre los dos? Sí. Que al final de cuentas el día de hoy no vamos a comer comida más que puro pan. No, puro pan. La dieta la vamos a echar para abajo, pero bueno. Puro pan. Amigazo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puro pan el día de hoy? Puro pan, tartaletas, pasteles, rebanadas, pan de muertos, los tarizos, pan. ¿Cuál es la especialidad aquí de la casa que tú dices? Este es el mero chido. Tartaleta. ¿Esta? Es demasiado fresca, frutal, con crema pastelera y una galleta crocante. Realmente sé de qué les va a encantar. ¿Qué precio tiene ese amigo? En 30 pesos. ¿30 pesitos? Es correcto. ¿Cuál es su panadería? Panadería Martínez. ¿Esa dónde está ubicada? Estamos ubicados principalmente en la Tenencia Morelos, a un costado de la plaza principal y nuestra sucursal que viene siendo a un lado del templo de Santa María. ¿Eso sí? ¿Pues uno de estos o qué? Yo voy a llevar uno de estos para probar. Puede que hay uno. Vélenos uno, amigo, para ir probando aquí en el camino. Muy bien. Entonces se los pongo en una servilleta. Sí. Sí. Perfecto. Ponme esta, por favor. Siempre hay una más que nos hace ojitos. Sí, ¿verdad? Recuérdenos, ¿cómo dijiste que se llamaba? Panadería Martínez. Panadería Martínez. ¿Y el pan? Tartaleta. Tartaleta. Órale pues, amigo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. No, eso sí. Pues ya compramos nuestra tartaleta. Miren, se ve bien sabrosa, bien frescasita. ¿Se va a llegar el momento de que lo pruebes? Ah, sí. Ya aquí trajimos un poquito de fruta, pues también pan. Yo me pongo la fruta, pero te comes el pan. Pan engordado. Pues vamos a probarla. Miren, yo lo voy a comer del lado del grasno porque se me antoja un poquito más. Sí, sí, está bien fresquecito, ¿eh? Ahora sí que estamos en el paraíso de todos los panaderos. Ajá. Y puro panecito, amigos. Y además que está bien porosita. Es que sí, es como galleta. Es una galleta con... Que es como a tole. Crema pastelera y pues frutas. Ah, sí, buena. O sea, déjame probarla, ¿eh? Vamos a probarlo. Siento que se me antoja. Y es que no sé ni por qué la voy a morderle, pero vamos a seguir aquí el mismo caminito de Susi. Una fresita. ¡Mmm! El día de hoy vamos a perder la línea, amigos, pero estamos en el paraíso de todos los glotanes. La fresita del pane. ¿Está bien panada? Es que es la galletita. Entonces, galleta, como un polvorón. Sí, no sé si. Como un polvorón más o menos. Y crema pastelera. La que a veces trae rellena los cuernitos. Y ahora sí que la fruta, amigos. Estamos en la última mordida para comerlo. Y seguimos degustando más panes exóticos que encontremos. Pues ya nos acabamos el primer panecito. La venta estuvo de 10. Van a decir que por qué no nos compramos uno y uno, pero la verdad es que ya saben que mucho pan también sí cae pesado. Pero igual así para ir compartiendo, Susi. ¿Qué tal viste el primer panecito? Pues la verdad sí está, está muy rico porque es como, es como polvorón la consistencia galletita. Está muy rico, no está nada para la goza. ¿Cuál es la expectativa del pan que quieras? Si lo encuentro aquí, si lo compro. Panecito de muerto, pero que sea sabor naranja porque ese es el verdadero pan de muerto y es el más rico. ¿Y si es de mandarina? Pues también, es lo mismo. Aunque sea de cítrico, pues vamos a irle caminando, eso sí. Vamos a ver qué más encontramos. Pues chequense a los mantecaditas, pan de muertos. Fíjense nomás. Amigazo, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Traes aquí variedad de panecitos, eh? Traigo diferentes tipos de panes. Traigo tradicional de la calavera de muerto, que este es de naranja. Este es el muertito, traes de limón. La concha de mantequilla con su manoplita. ¿Este es de limón que es la cubierta? Sí, la cubierta, lo blanco pues que se le ve. Es la capita, es la sabanita blanca, se puede decir que es la sabanita blanca. Tengo el colchón de bimbo, que es de naranja. Tengo el de manito. ¿Sabe como el de bimbo, como el pan de bimbo? Casi un poquito mejor. ¿Un poquito mejor, amigo? Sí, claro. Es un poco mejor. Tengo el de vainilla, este es todo, dos capas, uno suave y uno de galleta encima. La semita. El francés, que es el salado, el cuernito salado. ¿Qué es este? Este es el francés, que son los cuernitos. Aquí tengo los paquets de sabores, que es el de chispas, de pasas, de fresa, piña con coco, el de mármol y el de nuez. Y el famoso pan de higo. Y el famoso pan de higo. De este tengo el de higo y este es de frutas, el de ate, frutas. Este es el roll de canela, las chorreaditas de piloncillo. Este es el de nuez. Tengo las conchas tradicionales, las conchas de café, la de vainilla y la de chocolate. Tu panadería es, escuché que dices que eras de Ciudad Hidalgo. Van de panadería Ciudad Hidalgo. ¿Cómo se llama la panadería? Panadería Los Arcos. Los Arcos. Los Arcos. Y la especialidad que tienes, de todo el pan que les presenté, este es el que más se vende. De hecho tenemos más, lo que pasa es que hoy empezamos con este proyecto. Ya mañana tenemos más variedad. Sí, nomás hoy lo que hicimos es para poder inaugurar pues la... Para hacer presencia, pues más que nada menos. Ya mañana traemos más variedad de lo que realmente es. Personas que no pueden venir aquí a la feria y visiten Ciudad Hidalgo, ¿ahí los pueden encontrar? ¿En qué parte de Ciudad Hidalgo? Salida a Zitácuaro. Salida a Zitácuaro, este... Colón y Fabrica de la Virgen. Colón y Fabrica de la Virgen. ¡Órale! Ahí los esperamos. ¿Los 365 días del año? Los 365 días del año. No descansamos. Y las 24 horas del día. Ya dijo. Estamos las 24 horas del día. ¿A poco está abierto a las 24 horas? Las 24 horas del día. Ah, excelente. Así es. ¿Trabajan más que los de Lotso? Es la idea. Es la idea, sí. Calidad de servicio a tiempo. Por la gente trabajando. Sí, claro que sí. Bueno, patrón, vamos a seguirle caminando aquí. Muchísimas gracias. Y pues bienvenidos con gusto. Pues ese que acabamos de pasarse, ¿sí? Ya dijo que trae pan de muerto de naranja, ¿eh? Sí, trae pan de muerto de naranja. Y además pues trae otros que la verdad se ven bien llamativos, bien antojables. Se ven buenos y antojables. Sí, bien, bien hartos de actividad. Mira, de este lado. Vamos a ver. De este lado tiene más panecitos. Mira. Ya se acabó el pan. Este se ve que trae carisma, amigos. Vamos a seguir aquí entrevistando. Es que lo que vamos a encontrar aquí va a ser puro pan. A ver, Sússy, para que nos digas qué tal aquí la calidad de los amigos. ¿Ese qué es? Ah, está bien suavecito. Es flor de canela. Es flor de canela. Ay, a poco, miren, pues este está bien suavecito. Está bien bueno, además. Pero que gusta, que va. Pero puro chocolate para aquí. ¿Son esos? De las bototas. 35 pesos. Se ve bueno, miren, y miren, nomás. Traen aquí más variedad. Ay, traen los... Todo así. Los panecitos chiquitos. Casi, como lo pueden ver, trae panes similares a los de allá enfrente, amigos. Pero... ¿Somos así? ¿Es así? Hay buena variedad aquí de panes. Hola, amigo, muchas gracias. Bien, aprovecho. Estamos... ¿Es la misma panadería que aquí enfrente o es otra? No, esa es otra. ¿Es otra? ¿Han de que ver? Otras son mejores todavía. ¿A poco, sí? No somos diferentes. La diferencia hace la excelencia desde la ciudad y tal como Ichoacán para todo el mundo. Panadería Durán, presentes. En la feria de Panadería. Que fuimos a China. Compañero ahí a trabajar. ¿Ya es cocinera tradicional? Sí, claro que sí. Ahora le pasa, amigos. Gracias. Vienen sacando acá los reconocimientos de las cocineras tradicionales que se llevaron a China. Y una vez así, aquí ya encontramos... ¿Aquí ya encontramos algo diferente? Patrón, buenas tardes. Ay, papá. La Catedral de Morelia en galleta. Aparte de la Catedral, ¿qué más figuritas traes, amigos? Porque veo que aquí son creativos. Las primeras son la Catedral de Morelia. También tenemos el acueducto en dos versiones. Y las Tarascas. Ah, y las Tarascas de este lado. Tenemos merengues de varios colores. También tenemos estas carritas, mira. Carritas y la muñeca esta, la queretana. Las figuritas de atrás, sí. Y la muñequita. ¿Todos estos son de pura azúcar o es pura azúcar o qué es? Es la receta tradicional del merengue. ¿Es el merengue? Es el, este, clara de huevo con azúcar. Y veo que traes, pues, las figuritas también. Sí, ahorita ya nos estamos actualizando. Mira nomás, amigos. ¿Qué precio tienen las galletitas? A 15 pesos lo que es la Catedral y cualquiera, ya sea la Tarasca o el acueducto. ¿Cualquiera? Sí, tenemos, este, más, este, más chiquitas que son, este, a 3 pesos la galleta y a 1.50 el polvoroncito de sabores. ¿De la misma figura? No, no, esa es la única, este, tamaño que tenemos de la Catedral. Pues si yo quiero probar la Catedral de un bocado, eso sí. Adelante. Ni modo de que nada. A ver, véndeme una, una galletita. Déjame darte una servilleta. Nunca se presenta esta oportunidad dos veces de... Vamos a ver a qué sabe la Catedral. Vamos a ver a qué sabe la Catedral. ¿15 piecitos, me dijiste? Sí. Una vez. Pues, ahora sí que la que caigas es así. Más dorada, menos dorada, como te guste. 15 nomás. Traes la Catedral de Morelia en tus manos. Pues bueno, patrón, vamos a seguirle caminando. Gracias. ¿Son de Morelia? ¿De dónde vienen ustedes? De aquí somos de Morelia. ¿De Morelia? ¿Dónde los encuentras? Estamos ubicados en el mercado de San Juan, local 61. Local 61. En centro. En el centro. Órale, pues patrón, muchísimas gracias. Suerte, gracias, traigo. Pues estás a punto de cumplir una de tus metas. Yo quería comerme el mundo, pero en esta ocasión solamente me alcanzó para la Catedral. Pero miren nomás, qué chelada. Está buena. No voy a comer la mitad yo y la mitad sucia porque este es compartido. Está buena, es una bebita. Qué chelada venir a tu tipo de lugares. Siento que nos vamos a encontrar bastantes cosas exóticas, ¿sí? Sí, al parecer sí hay, la verdad, tiene mucha creatividad. Los panaderos, la verdad que para todos lados volteo y todo. Se me antoja, también. Como esa semita que está ahí, como las que hace mi mamá. Se ven bien antojables. No, siento que de aquí vamos a salir y con la boca llena de granos de tanto antojo. No, mejor los voy a cumplir para no irme así. Vamos a seguirle caminando, amigos. Por aquí están dando... ¿Son las pruebas o qué, amigos? Sí, nos gusta probar. ¿Cuál es el bueno? Todos están buenos. Todos están buenos. Miren, vamos a probar. ¿Este qué es? Ese es un roll de higo. Roll de higo. ¿Cómo no? Sí. Los tenemos en buenos al día. Ah, ¿esta es la famosa melón o sandía? Sí. Fábrica de delicias, ¿de acuerdo? Sí, así es. Tenemos conchas rellenas de nata, conchas rellenas de queso y zarzamora, roles de higo y de zarzamora, tenemos bigotes de chocolate y pan tradicional de muerto. Hasta aquí, amigo. ¿Qué precio tienen tus panes? Para más o menos aquí se vayan dando una idea a los seguidores. Tenemos una concha por 30 o 4 por 100. 4 por 100, una por 30. Ahora vamos a pasar de este lado. Bueno, más que nada para que ustedes vayan viendo también los precios, amigos, porque bueno, sí se ve muy bonito el pan, pero también, ¿cuánto vale? Aquí tenemos conchas de cajeta, de guayaba. ¿Cuál es la de guayaba? Estas, las rojitas. Rellenas de guayaba. Ah, muy bien. ¿El roll? El roll es relleno de higo. Este es pan relleno de nata y de guayaba. Y aquí tenemos berlinesas. ¿Eso, están rellenos de chocolate? Sí, en efecto, es de Nutella. ¿Dónde los pueden encontrar aquí en Morelia, amigo? En Boulevard García de León, número 169. ¿Número 69? Pues ya está aquí, Susi, comprando su conchita de nata. Pero lo meto a mí nomás. Mira ahí. Sí, gracias. Muchas gracias. Vamos a caminar, amigos. Melón o sandía, fábrica de delicias. Panadería aquí también de Morelia. Fíjate que yo me estaba imaginando, pues, que también hubiera así, como una imitación o algo, si pudieran traer un hornito. De esos de los de rancho. Pero es muy pesado, ¿no? Para transportarlo así como en una... Como en una mesita o algo así. ¿Como para hacer más que nada la representación? A lo mejor sí, pero pues sí requiere de más tiempo y también es cansado. Pesadito, pues. No debe ser tan fácil poderlo transportar. La verdad que sí. ¿No sé si vas contenta hoy? ¿Tu primer pan para llevar? Sí, porque ya traigo mi primer pan para llevar. Que van a decir que, ¿cómo es esto? Pero con chocolate sabe mejor. ¿De modo que no te avientes una nievecita de pan de muerto? ¿De pan de muerto? ¿Sí es verdad la de pan de muerto o es pura mentira, amigo? ¿Ya dejaste la de charala atrás y ahora es de pan de muerto? No, es por temporada. Sí, pero ¿sí es de pan de muerto o es pura jalada? Sí, pero ustedes me dicen. Porque ya ahí sacas así la cara de sorpresa. Ah, sí. Sí sabe a naranja. ¿Te avientas una nievecita? Mira a ver, la nieve de pan de muerto. Sí, de pan de muerto, eh. Igual aquí ya estamos presentando esta presentación, que puede ser una concha o un hipono. Pues la verdad es que se la pueden mistear, como ustedes nos digan y no estén. Y el día de hoy tenemos de pan de muerto, chocolate abuelita, chongos, de limón y de fresa. ¿Hay de varios? Sí, y luego ya está cambiando los sabores de estamos hasta el domingo. Pero miren, esta es la de pan de muerto. Nieve de pan de muerto. Muchas gracias, eh. Sí, nunca había probado una nieve de pan de muerto. Es como el atole de cimpasúchil, que también está ahorita en tendencia. Y pues algunos otros mermeladas. Y yo esas, la verdad, no las había probado. Y a veces como que no se antoja. En el caso de la de cimpasúchil, pues como que no se antoja mucho, pero la nieve de pan de muerto está rica. Está buena. No, trae el pan como tal, pero sí sabe. Sí, ahí vieron la cara de cimpasúchil, nieve de pan de muerto, pero se ve buena. ¿Qué? Felicidades por su programa. Bueno, yo sé, sí, ¿no? Ah, muchas gracias, amigo. No lo veo. Para servirle ahí estamos, sin cualquier cosa, eh. Muchas gracias, amigo. Yo no entendí que... ¿Ya te reconoce en social? No, a ti. Incluso era para ti. De un rancho a otro. Pues seguimos, amigos. Aquí nos vienen un apetito, pero vamos a seguirle caminando. Ya recorrimos la mitad de los puestos. Obviamente, pues no grabamos en todos porque son muchos. Y también no podemos hacer muchas pruebas. Somos unas simples mortales. Algo más, Susi, que andes buscando. ¿Ya viste por ahí pan de muerto? Por ahí posiblemente te vas a llevar uno de esos de naranja. Pues sí. Sí, digo, si venimos aquí a la feria del pan es porque no solo venimos a verlo, a ver qué había. Yo creo que es también a llevarnos un panecito. Y qué mejor que nos llevemos el de temporada, que es, pues, el pan de muerto. Justamente que es el que va entrando ahorita en la temporada, pero ando buscando. Por ahí vi unas portitos de unos panes que estaban medio soticones con ojitos. Además que no los he visto. A ver si ahorita los encontramos aquí a la vuelta, Susi. Pero vamos a ver qué más hay. Patrón, buenas tardes. Miren nomás, qué peculiar figurita tienen estos panecitos. ¿De dónde vienes, amigo? Desde Quiroga, Michoacán. ¿Desde Quiroga, Michoacán? Capital mundial de qué? De las carnitas y hora del pan también. Y hora del pan. Y las artesanías. Ya les mostré que traen... Son calaveritas. ¿Son calaveritas? Sí. ¿Es igualito al pan de muerto o es diferente? El pan igual. O sea, es la misma masa, pero la figura cambia. Y aquí tenemos el tradicional pan de muerto. Tenemos pan de higo. Tenemos cocodrilos rellenos de zarzamora y queso philadelphia. ¿Ah, cocodrilo? Ajá. O sea, la figura parece un cocodrilo. Así es, miren. Miren, amigos. Y por ejemplo, ¿ese cuánto vale? Este vale 70 pesos. ¿70 pesos? ¿70? ¿Está barato, eh? Para el tamaño está barato. ¿Y la calaca? ¿La calaverita? Esta vale 35. ¿35 pesitos? Sí. Miren, amigos. ¿Y de este lado qué más tienes, amigos? Porque este vale lo mismo. Este es el pan de muerto. Este vale 30. ¿30 pesitos? Ajá. ¿Es muy difícil hacer esas figuritas? Pues es un poquito de lo curioso. Por el ingenio de estar sacándole la figura, este, hacer los huesitos y todo. Eso está un poquillo. Miren. Igual que está también un poquito también laburiosa. Aunque se ve sencilla, pero sí, es un poco laburiosa. ¿Ya cuántos añitos de panadero? No, pues ya bastantes. ¿Toda la vida? No, mi papá nos enseñó ya desde, yo tengo como unos treinta y tantos años. No más, mira. Nada más. Entonces ya tiene varios. Y de este lado, pues encontramos ahora sí que... Tenemos lo que es de hojaldre, tenemos cuadros, moños, tenemos gorditas de maíz, tenemos puerquitos, biscuit, este, flaut, este, taquitos. ¿El precio de todos tus panecitos así pequeños? Todo este vale 10 pesos, este vale 12 pesos, la mantecada. Mira, miren, 12 pesos la mantecada. Cuando ustedes vean este video, ya la feria ya debe haber pasado. Ajá. Pero, alguien que ande por Quiroga y quiera visitarte y consumir tu pan, ¿en dónde estás ubicado? Estoy, este, enfrente de la iglesia de allá de Quiroga, este, afuera de la tienda de Maki. Es donde baja, por ejemplo, va un semáforo, pues es el único. Baja y enseguida están las dos iglesias. Estoy enfrente de la iglesia. ¿De la iglesia de la más grande o de la más chica? De la grande. De la grande. De San Diego. Ah, pues no hay pierde. ¿Ahí donde está el mercado, pero? Ajá. Sí, no hay pierde, me encuentran. De este lado, pues ya también hay más, este, panes, amigos. Vemos que aquí atrás de donde yo estoy, están vendiendo ya crepas y otra variedad, pues así como de postrecitos. Frapecitos, así. Miren. Y de este lado, pues ya también le metieron pies, gelatinas, pan y pan y más pan. Traían como 200 tortitas, como las del Chavo del Ocho, amigos, de crema. Traía crema con jamón, su chilito en vinagre. Siento que a muchos les va a recordar esa combinación. La tortita del Chavo del Ocho. Pero volaron como pan caliente. Una hora y media se acaban las 200 tortitas. Pero lo bueno, eso sí, que se venda. Pues sí, que se venda. Y más ellos que vienen, pues, de lejos. Y pues eso está muy bien. Es un muy buen gesto por parte de los que, los comensales, de quienes asisten. Pues sí, se me hace muy bien, la verdad, del que, pues sí sea muy bien recibido. Es que este tipo de eventos, pues no se hacen así como que digas, nomás por gusto, amigos. Todas las personas que vienen aquí, pues son personas que aspiran a presentar sus productos, a que ustedes los conozcan. A que nosotros, bueno, más que nada, me incluyo, que nosotros les consumamos, que los conozcamos. Entonces, ¿sabes cuándo pegan, amigos? Aunque sea algo chiquito, de 5, 10, 15, 20, si pegas con algo más carito, no hay ningún problema. Si no, con algo pequeño, ya saben que de granito en granito se va haciendo grande la minita, ¿sabes así? Así es, va creciendo el cochinito, va engordando el cochinito. Andábamos viendo que aquí al fondo vienen unas figuritas de panes medio chistosas. Vamos a ver si todavía hay, sí, 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 no. Vamos a llegar al momento en el que vamos a tener que comprar. Lo que caiga. Lo que caiga. Ah, papá, aquí están. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llegó la creatividad a la feria. ¿Cómo se ven bien ricos estos paletitos? ¿Solo es decorado así? Son decorados. ¿De dónde son ustedes? Estamos de Bocadito de Cielo. ¿Bocadito de Cielo? ¿Dónde están? Estamos ubicados en trincheras de Morelos. Igual aquí en Morelia. Sí, en la colera de trincheras. Este, en la calle se nos lo panea por el 375. 375. ¿Siempre en su panadería hacen figuritos así como estas? Por lo regular ya es temática. Sí, por ejemplo, es este, septiembre, medias, la patria hacemos, de patria también. De navidad hacemos también navideñas. De reyes también tenemos las muchas reyes. Este, tenemos la maridad. ¿Ahora sí que se adaptan pues a la época del año? La del 14 de febrero también, 14 de febrero. Una nomás. Y por ejemplo, uno así decoradito, bien amigos, como estos, y esa es la de la calabaza. Sí. ¿Qué precio tienen las conchitas? 20 pesos. ¿Cada una 20 pesitos? ¿El diseño que traigan? El diseño que traigan. Bien, nada más. ¿Los precios que manejan aquí son los mismos que se manejan en su panadería? En la panadería muchas veces nos piden por mayores, hacemos esas para cumpleaños y se manejan otros precios. ¿Un poco más barato? Sí. ¿Ya por mayoría, amigos? Sí, ya es por mayores. ¿Cuál vas a querer eso? En ese millón tenemos de Hello Kitty, de Stitch, de varios. Vamos a llevar a la cena de la de ojitos, amigos, porque la gente está bien chistosa aquí la creatividad que manejan. Sí, nos vamos a comer una momia. Y me das. Muchísimas gracias, ¿eh? Vamos a caminar, amigos. Pero, está chido, ¿eh? Y es que ya no quiero ni seguir caminando porque toda se antoja, pero... Oye, te va a dejar probar la momia. Sí. Oye, la cazadilla de Santa Ana Maya ni modo que... Ah, sí, no, esas cazadillas. La verdad, este, hay que agradecer que nos las traen hasta aquí, hasta Morelia. No sé hasta dónde sea Santa Ana Maya, pero hasta aquí en Morelia no está. ¿Te comes una antes de irnos, o qué? Ah, pues vamos a probarlas para que vean cómo son. Les dijo que el día de hoy no va a haber nada más que pan y galletas. Ahora ya estoy viendo que ya también hay galletas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí son de Santa Ana Maya? ¿Sí son de Santa Ana Maya? Sí. Mira, mira. ¿Ya las tiene así preparadas? Sí, nada más para despachar. ¿Y esa qué precio tiene? 10 pesos. ¿10 pesitos? A ver, me vas a vender otra igual, por favor, para que sean dos. Muy bien, amigos. ¿También se ubican ahí en la plaza? Sí. En la plaza de Santa Ana Maya. Sí. Tienen su carrito y todo como... Sí, los que regaló el gobernador. ¿Sí, esos de los que regaló el gobernador? Sí. Pues miren a ver. Estas son una delicia, dama. Sí. La neta, están buenas. Galletitas con... Se llama quesadillas. ¿Quesadilla o casadilla? Quesadillas. Quesadillas. Es la tradición del pueblo. Es la tradición del pueblo. También. Vamos a pagar, Ceci. Y ya vamos y nos lo comemos. Ah, sí está bien. No, sí se lo pagamos. No, sí está bien. Bueno, pues muchísimas gracias. La neta se portaron chidas hoy en ese puesto. A ver si nos regalaron la casadilla. Si de por decir, ¿está buena? ¿Es eso? ¿Ahora regalada? No, pues sí está más rico. Pero hay que agradecer. Sí, la verdad que sí. Estamos a probar la casadilla, amigos. Y ahora sí, después de esto... Ah. Comprar pan. Después de esto nos vamos a comer una estacola. Después de aquí nos vamos a la estacola. No, hoy sí va a ser nomás puro pan, amigos. Hoy sí, no garnacha porque ya le zambutimos mucho. Hoy le vamos a hacer fieles a los panaderos. No vamos a consumir más. Ya le zambutimos mucho al panecito, amigos. Entonces, ¿qué tal, Ceci? ¿Alcin? Está muy rica. Es como hojaldre. No quería, pero me voy a sacrificar. O sea, por sacar un buen contenido. No, pues sí. También probados de leyes, ¿no? Es diferente. Porque no es tanto como galleta. Sí es como el hojaldre. ¿Qué dices, Ceci? Sí, es como un hojaldre. Que lo había probado así más como tipo galleta, pero esto es como hojaldre. Pero está bueno. Está bien sabrosa. Para dibujo. Vamos a acabarlo. Ahorita vemos. Ya mañana también vamos a grabar cuando estemos haciendo ejercicio para bajar estos dos kilos que nos comimos de pan. Así ya vamos a hacer ejercicio. Que ya se nos está subiendo la lonja. Se nos está acomodando la lonja. Una vez acabada la cazadilla, nos salimos un poquito para cambios porque allá adentro está bien, oscurísimo. No se va a ver clarita la imagen. Una vez terminada la cazadilla, vamos a presentarles qué es lo que llevamos. Pues mira, llevamos una bolsa. Otra bolsa. Y otra bolsa. No, este, pues mira, en esta bolsita llevamos un pan. Bueno, es una concha rellena de nata. Es la de nata de la panadería Melón o Sandía. Ahí va, la re. Ajá, es esta y pues la verdad les vamos a quedar a ver cómo se ve porque esta pues no la vamos a cenar. Este, pues esta es un... La momia de las del final. Es una momia, la verdad, es la momia que le tocó a Gerardo. Por primera vez le tocó la momia. Mi segunda momia que agarro. No, no, no. Es la primera. ¿Y? Y este es un bravo. De los de Aguascalientes. De Aguascalientes. Vamos a ver qué tal está su sazón por allá. Su sazón. A mí la verdad sí se me antoja. Amigo, si alguien por ahí tuvo la dicha de probar las tortitas del chavo que vendían, ahí me dejan un comentario aquí de que yo, yo la probé porque se veían buenas. No, no, no tuve la dicha, vinimos tarde. Pero para finalizar, vámonos por dos panecitos más que también preguntamos. Y no compramos nada ahí, eso sí, porque ya ustedes vieron aquí, llevamos tres cosas para llevar, pero ya llevamos por adelantado dos cazadillas, la galleta de Morelia y el primer, este, ¿qué fue? El de fruta, pues. Sí, este, la tartalina. Tarta y algo, pues, eso. Entonces, ahora vamos a comprar a dos más de los que entrevistamos, también para apoyar un poco la economía aquí de los comerciantes que vienen. ¿Por cuál te vas, Susan? Pues yo voy a elegir el pan de muerto, este, ¿qué tal que es? Es el primero que me voy a comer de la temporada y qué tal que luego no vuelvo y va a ser el último, así que mejor vamos a comprarlo. Entonces, ¿quieres el de, el de cuál? El de muerto ahí de la pan, no, que era el pan de muerto de la panadería de Ciudad Hidalgo, este, creo que ahí es de naranja, así que pues, vamos. Vamos por ese. Que fue donde nos dieron ahí la, la demostración de todos los panes grandes que tenían, es, vamos por uno de esos y ahorita vamos a comprar otro grande, ya con eso para finalizar este video. Es un poquito diferente, amigos, no hay así comida glotona y grasa, ni carnitas, ni barbacoa, pero. ¿Hay pan su sí? Pues sí, y el pan pues también es el de cada día. Y también es vida, ¿verdad? El pan. Así es. Y no hay pena que no se cure con pan, entonces vamos por un panecito de esos. ¿Es de estos, Isma? Sí. Vamos a cambiarle. Pásale, pásale. ¿Ya regresamos, amigazo? Ah, muchas gracias, bienvenidos. ¿Cuál va a ser el bueno? Ay, este se ve bueno. Este se ve bueno, este se ve bueno y este también se ve bueno, pues todos se ven buenos. ¿Uno de cada uno? Sí, ¿verdad? Sí, no, tengo suficiente bolsa, mira. ¿Para tener para uno? ¿Y si no? ¿Uno de estos? ¿De navaja? Sí. ¿Algún otro más? Uno relleno de higo, de frutas. Con ese está bien, amigos, porque mira, ya llevamos reserva de varias. Qué bueno. Recuerdanos, ¿qué precio tiene este? 40 pesitos. 40 pesitos, amigos. Este 40 pesito lleva de más 35. Excelente. ¿Este es el más carito, amigos? Sí, aquí lo esperamos. Sí. Ya, surtimos un poquito más el kit. Y ahorita vamos por el último, amigos. ¿Qué vamos a hacer con tanto panzo así? Para un mes y vamos a dividir. ¿Sí, a ver si aguanta? ¿Sí nos aguantará un mes el panecito? Dura tres semanas, bien tapado. ¿Tres semanitas? Sí, dura bastante. Hola, ¿le pasa, amigos? Muchas gracias. Gracias. Yo se lo decía de broma, si duraba un mescito, pero entonces sí dura bastante. Sí, si lo metes al congelador dura más tiempo. ¿También? Sí. ¿No se pone duro en el hielo? ¿Congelador y todo? No, para nada. Tips que solo las cocineras saben. Ahora sí vamos por el que sigue. Y mi siguiente pan también va a ser de muerto, pero va a ser el de la figura de la calaverita. Entonces vamos acá con el amigo de Quiroga. Amigo, ya regrese. Ahora sí me vas a vender uno de estos de los de calaverita, porfa. Muy bien. Miren, este como que manda haciendo ajitos. ¿Cuál te gusta? Este amigo está chido. Ya de una vez se va a estar dulce que te vierna. Así es. Ahí va. ¿De mantequilla dices, ¿no? Mantequilla. Fíjense nomás. Vamos a pagar y ahora sí ya nos salimos, amigos. Ahí va calaverita, pan de muerto y los otros tres panecitos que ya les habíamos presentado. ¿Nos vamos contentos o sí? Contentísimos. Ya llevamos lo de la semana. No, se va a poner bien contenta tu gemela, ¿eh? ¿Contento, Juan? Ah, sí, ya le llevamos incluso, este, uno a la gemela. No, nada más. Porque se quedó en casa a barrer y trapear. Sí, amigos. ¿Ustedes ya los conocieron ahí en el video del zoológico de Morelia? Me pueden encontrar como Susi Cocina. Ahí para que se suscriban y pues también vean mis videos. La verdad es que están muy buenos. Recetas y recetas y más recetas de Susi Cocina. Recetas, recetas y más recetas. Ahí es lo que vamos a encontrar con Susi, amigos. Ahí para quien guste y quiera apoyar, se puede suscribir a su canal. Y ya saben que soy su amigo que era del canal de un hecho otro. Qué bonito es visitar así a la gente chambeadora aquí del estado. Y también los invitados que nos dijeron que vienen de otros estados. Y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Adiós.